El Rey Juan Carlos y el misterio de donde descansarán sus restos mortales. El Rey Juan Carlos siempre fue y será una de las figuras más interesantes de este país. Pese a que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, su pasado, su presente y su futuro son un gran atractivo para la prensa. Así, Bárbara Rey desveló los pormenores de su vínculo a través de la producción audiovisual estrenada el pasado 15 de enero por Atresplayer Cristo Rey. Todo tiene un momento en la vida y, bueno, ya os habéis cansado de decirlo todo vosotros, y ahora me tocaba a mí, confesó la actriz en relación al romance con el monarca. Ella siempre supo que su historia de amor no podía trascender, sin embargo, aún así, decidió arriesgarse, he salido perjudicada en muchos momentos. Siempre he dicho que repetiría mi vida, que sería todo igual. Pero eso no, me hubiese gustado que no hubiese ocurrido nunca. No ha sido bueno para mí. Sabía claramente que era una relación que no podía tener futuro. Tanto por su parte como por la mía hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale. Reveló para el programa de Sonsole Sonega. El rey Juan Carlos fue visto por última vez en Atenas en el funeral de su cuñado, Constantino de Grecia, el pasado 16 de enero. En las tierras de la reina Sofía el exmonarca protagonizó un cálido momento junto a su hijo, el rey Felipe, que fue replicado en los medios de comunicación de todo el mundo. Padre e hijo se fundieron en un cálido abrazo que quedó para la historia. De hecho, según lo reportado por el medio Monarquía Confidencial, el rey Felipe estaría barajando la posibilidad de mantener una reunión con Pedro Sánchez para que su progenitor pueda instalarse en España por unos días, pues habría notado cierto deterioro en su salud y no tiene intenciones de que permanezca en soledad durante su exilio en los Emiratos Árabes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.